Todo el mundo luchístico habla ahora del mismo de lo que probablemente la lucha del año. En Wrestle Kingdom 11, Kachika Okada vs Kenny Omega dieron uno de los mejores combates que haya tenido la empresa japonesa. Tan bueno fue que David Metricer, el periodista más prestigioso en el ambiente, calificó con un total de 6 estrellas. La WWE ya tiene el tanto de lo ocurrido y parece que quieren crear una carta que pueda al menos equiparar al evento magno de la promoción oriental. Por eso les traigo hoy, según mi opinión, 5 luchas que podrían igualar o por lo menos hacerle pelea para la pelea del año del 2017. Comencemos. Número 5 Finn Balor vs AJ Styles ¿Qué mejor empezar que con la trifulca de los líderes en el New Japan Pro Wrestling del Bullet Club? Para los que no saben, Finn Balor era conocido como Prince David, un junior talentoso que cambiara el curso de la lucha libre cuando fundó la facción llamada Bullet Club. Cuando David, o sea Balor, finalmente llegó a WWE, otro luchador realizó exactamente el mismo movimiento. Solo que esta vez fue contrario, fue uno de los Estados Unidos a Japón para llevar su talento a otros horizontes. El luchador llegó a New Japan Pro Wrestling, automáticamente se convirtió en el campeón mundial de peso completo y a su vez con el liderazgo del Bullet Club. Este luchador obviamente es el actual campeón de WWE AJ Styles. Digno estelar de WrestleMania 33, podría ser una lucha entre dos gigantes, sería ideal para ver una vez por todas quien es el verdadero líder del Bullet Club. Número 4 Shinsuke Nakamura vs Sami Zayn vs AJ Styles en una lucha de triple amenaza por el campeonato mundial pesado. El 4 de enero del año pasado, Shinsuke Nakamura y AJ Styles dieron su último gran combate en el evento, o más bien en la empresa New Japan Pro Wrestling. Fue una lucha encarada como algo soñado desde que comenzó la rivalidad hasta su fin. De esta forma, ambos luchadores cerraban una etapa y abandonaban el barco New Japan Pro Wrestling. Para sumarse al elenco de WWE, Shinsuke Nakamura llegaba al elenco de NXT. Su primer oponente fue Sami Zayn, quien al igual que Styles, que en su momento estaba a punto de abandonar la marca para ir al elenco principal de WWE. Quizás la locación era distinta, pero el resultado fue el mismo. El rey del estilo recio se llevó la victoria, con esto comenzaba una nueva era. Ahora, que mejor para saldar las cuentas entre estos tres competidores que a WrestleMania 33, si bien los tres tuvieron enfrentamientos entre sí, nunca pudieron ver quién era el mejor grandes escenarios. Por eso propongo que se haga esta lucha para ver quién era el mejor, una triple amenaza, para ver quién sale con la victoria. Número 3. Sami Zayn vs. Kevin Owens. Una lucha que ya obviamente hemos visto muchas veces, pero en un evento estelar de WrestleMania, y con las estipulaciones perfectas para esta lucha, se daría uno de los mejores combates que jamás se haya dado entre estos dos grandes luchadores. Muchos de estos combates entre Sami Zayn y Kevin Owens se han dado en Ring of Honor, y pienso que los mejores se han dado allí. El mejor combate que hasta ahora se han dado en WWE entre Sami Zayn y Kevin Owens se dio en Payback del 2016 y el año pasado. Y qué mejor que solucionar ese problema en el magno evento de WrestleMania, con siendo Kevin Owens campeón universal y Sami Zayn el primer retador. Sería perfecto y sería un combate que yo personalmente quisiera. Número 2. AJ Styles vs. Samuán Joe. Joe y AJ Styles han compartido un camino de lucha libre por más de una década. Su mayor cruce fue en la principal durante la Era Dorada de TNA, donde incluso han llegado a dar luchas junto a Christopher Daniel, calificada con 5 estrellas por David Meltzer. Luego de que corriera mucha agua bajo el puente, ambos competidores se encuentran en WWE, ya ambos han logrado casi todo lo posible en el mundo de la lucha libre profesional. Pero aún así, queda una sola cosa por resolver y es, ¿quién de los dos ex TNA es el mejor? Una lucha entre estos dos podría llamar la atención de varios televidentes sin olvidar probablemente que pueden dar un combate digno de marcar época. Ver a dos camaradas poniéndole fin a una rivalidad en el escenario más grande de todos sería una lucha impresionante. Número 1. Seth Rollins vs. AJ Styles En el momento en que AJ Styles debutó en WWE, la misma WWE subió un artículo sobre las 5 luchas soñadas para AJ Styles y una de esas luchas era contra Seth Rollins. El motivo de que Rollins y Styles estén en el primer puesto de este top es porque ninguno de los dos se han enfrentado o se han visto las caras anteriormente en un ring. Styles durante su carrera ha enfrentado a muchos grandes luchadores, pero nunca se ha visto la cara contra el arquitecto. Dos de los luchadores que son considerados los mejores ahora mismo en WWE, ambos han dado luchas históricas que han sido consideradas por conocedores del wrestling como luchas del año. Algo así es seguro, un enfrentamiento entre Rollins y Styles es obligatorio, pero lo mejor sería que pasara en un evento estelar de Wrestlemania. Bueno amigos, esto fue todo el video. Espero que les haya gustado mucho, lo hice con mucho esfuerzo, porque ya estoy a punto de entrar nuevamente a los estudios y me queda muy poco tiempo, pero les prometo que aquí estaré y les traeré un video cada semana. Saliendo de este tema, les quiero agradecer por todo el apoyo que me han dado, yo sé que no he sido el mejor, no he sido muy activo en el canal y ustedes han estado ahí, se los agradezco, miles de gracias. Si dejan el like a este video se los agradeceré, si lo comparten se los agradeceré mucho. Ustedes son parte de mí, ojalá pudiera agradecerles a todos y aprovecho para agradecerles a todo lo que se han quedado a ver este video hasta aquí. Quiero decir que voy a mandar saludos y pueden dejármelos aquí en los comentarios para yo saber quién quiere saludos y mandarlos en los próximos videos. Les agradezco por ver este video, pulgar arriba si les gustó, ya saben, y pueden suscribirse si no lo han hecho. Y yo aquí me despido, se despide su buen amigo de Futura Rollins, y espero que estén bien amigos, chao.